muy buenas chicos y chicas bienvenidos un día más al canal vamos a empezar esta nueva aventura con este nuevo personaje vamos vamos a seguir vamos a seguir con este juego lo empecé ayer vale bueno tenemos que venir aquí y nuestra misión es esta libero al traficante de armas encarcelado empecé ayer el juego pero no sé el por qué no me deja empezar desde cero pero bueno no pasa nada es un juego peculiar un juego que tenía ganas de subir al canal este nuestro personaje de estos personajes alienígenas que no sé es un juego muy peculiar darbo estaba fuera por sí mismo pero él es simpático hacia el tenno, el grineer debe haber descubierto el ascaris está trabajando, se rompiendo yo veo los ojos de tu mente no dejes que te distraiga, enfocarte en la misión es nuestra única esperanza de descubrir este link con él vale tenemos que ir abriendo los cofres es un juego muy peculiar una pena que no haya podido empezarlo desde el principio hay muchas cosas de este juego todavía no entiendo vale 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 es un juego un poco peculiar porque resulta que lo empecé ayer y bueno resulta que hay un sargento este que nos ha salido que nos despiertan de un letargo y bueno salimos sin preguntar nada salimos a repartir pana y bueno está muy entretenido y bueno quería subirlo al canal más que nada por la originalidad que tiene y bueno me sabe muy mal no habéis podido haber hecho un capítulo antes vamos allá vamos allá yo tampoco me entretengo mucho calla payaso vale bien hay más personajes puedes elegir más personajes aparte de estos no hay nada no a no ¡Gracias! ¡Gracias! En realidad no sé todavía muy bien cómo funciona, pero... Es un poco rarito este juego. En realidad es un poco rarito. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Tengo una pistola. No sé cómo equipármela. Porque llevo una pistola. ¿La veis ahí? ¿Qué? No lo entiendo. 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 Tengo que ir. A ver. Ok? Aquí vamos a morir. ¡Suscríbete! Vale, esto ya se está poniendo más interesante. ¡Suscríbete! Vamos a ver si yo me aclaro dónde tengo que ir. Que ya veo yo, que no me aclaro. Ahí hay algo. Vale. Es interesante. La historia empieza... Ahora el Ascaris ha borrido muy profundo para darme influencia. ¿Vamos a ver cómo funcionan tus shields? Los shields funcionan. El Ascaris está dejando borrido controlar tu shield. Tenemos que decidir cómo eliminarlo. Evidio taking damage while I try and block him. No. 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 Va con tú, No. 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 ¡Aquí! Ahí está. A ver, ¿dónde vas, payaso? ¡Venga, hombre! ¿Dónde está el toptado este? ¡Vamos! ¿Pero tú eres toptado o qué? ¿A qué te meto? No entiendo a este tío. Bueno, bueno. ¡Vamos! ¡Válem! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Hostia! ¡Me cambia el color del traje y todo! ¡Qué guapo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mal rollo, ¿no? ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Vamos, ven! ¡Estúpido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Estás aquí? ¡Qué máquina! ¡Vamos! ¡Vamos a poner una máquina el tío este, tío! ¡Qué mal rollo, ¿no? ¡Por aquí no! ¡Por aquí! ¡Libera 10 rehenes sin activar! No sé, es un poco raro este juego No sé, es un poco raro este juego Bueno, veo que el operador puede en el segmento de mod de mod de mod y ahora Bueno, veo que es un juego de ir haciendo misiones Creo que no tiene mucha complicidad Así que vamos a intentar jugarlo Y pasarlo en lo bien A ver, ¿qué pasa aquí? Armamento actual Ninguno Vale ¡Cala! 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 ¡Aquipar! ¡Aquipar! ¡Cala! ¡Cala! ¡325! ¡Este me mola, tío! A ver, ¿cuál me pongo? ¡Escalibur! ¡Este, este! ¡25,000! ¡Vaya! ¡No me basta! ¡No me basta! ¡No me basta! ¡Cállate ya, eh! ¡Nipollas! ¡Que me olvides! Supongo que habrá alguno más barato ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pues pesado, colega! ¡Mejorar! ¡Esta nos va a estar reservada para modos de auras! Vale, y aquí... Vale, y si lo pongo aquí... Vale... Vale... Ya voy poniendo... No se le comoda... Ya voy poniendo... No me deja... No me deja... No me deja... Ponerlo aquí... ¿Por qué? No me deja... ¿Por qué? No me entero de una mierda... Esto... Esto... Mejorar... Volt... Rango 3... Pero... Este tío... Esto es muy complicado para mí... Vale... Donde pone... Verde... Es donde puedo poner... Vale... Pues... Yo que sé... Yo... Yo voy poniendo... Genial... Yo... Voy aquí poniendo... Mi rollo... No se puede... Vale... Eh... No pasa nada... Venga... Perfecto... Una morada... Vale... Eh... Gracias por ayudarme... Back there... Estoy en tu renta... Y... A veces... Pago mis rentas... Yo reconozco ese dispositivo... Es un paracidico... Restint... Nos corpus... Usamos algo similar... Para mantener nuestra robótica en línea... Así... Para que... Sulla mi renta... Te daré un muy caro... Blueprint... Para gratis... Porque... Me gusta... Y... A lot... De mi clientes... No... 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 Estoy segura que lo compartan con ti. Su lugar ha sido añadida a tu consola de navegación. Golpe avispa. Va bien. Vale. No sé ni cómo funciona, pero es lo que hay. Soy así de inútil. ¿Esto qué es? Helios. Ningún compañero. Ah, que podemos llevar un compañero. Pues... Pues voy a llevar este. Venga. Venga. ¿Y qué hace este? Armadura 50, escudo 100, salud 200. Venga, vamos a comprarlo, ¿no? Venga, vamos a comprarlo, va. Vaya por Dios. No tenemos Platinum suficiente para el Helios este. Vale, ya está. Esto sí que puede ser interesante. Pero no tenemos nada para mejorar. Y esto sí que es interesante. Vamos a mejorarlo. A ver. Acero verdadero. ¿No me deja? ¿Por qué no me deja? Bueno, probabilidad crítica. Bueno, pondremos aquí. No me deja. No sé muy bien todavía cómo va el juego este, pero bueno, poco a poco ya iremos culeando por aquí. Vale, pues chicos, ha sido un placer jugar este juego con vosotros. Llevo este personaje. No sé si os gusta o no os gusta. Mercado. Se ve que podemos cambiar muchas cosas. El códice y bueno. Un placer. Gracias. Y como digo siempre, en el próximo capítulo, más y mejor. Gracias.